A nivel nacional, pero puntualmente en San Luis, en una de las localidades de San Luis, en Naschel. ¿Qué pasa con esto? Hace muy poquito el Consejo Deliberante aprobó, y ya está en el boletín oficial, una medida que tiene que ver con los menores, menores de 16 años. El tema es para resguardar a los menores, en donde se pone hasta un horario, en donde pueden transitar solos, sin la compañía de un mayor responsable, en la calle, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, y por supuesto, hay algunas medidas o sanciones que van directamente hacia la familia, hacia los padres, hacia los mayores o tutores responsables. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se llegó a implementar esto? ¿Por qué la necesidad de implementar esto? Le damos las gracias, porque del otro lado ya está con nosotros la intendente de Naschel, en provincia de San Luis, con Valeria Acún. Valeria, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto. Todo bien. Y por supuesto, asombrados por la medida, ¿y cómo llevó justamente a la localidad de Naschel a hacer esta medida desde el Consejo Deliberante? Sí, ha trascendido por muchos medios, y bueno, creo que es una discusión que vale la pena. Se trata de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y como ustedes decían, desde el Consejo Deliberante se comenzó a trabajar en esta normativa. Nosotros en Naschel venimos desde hace un tiempo trabajando en materia de seguridad, en diferentes cuestiones, por dado ciertos hechos de inseguridad que se han dado. Si bien Naschel es un pueblo, es una localidad pequeña, tenemos alrededor de 5.000 habitantes, pero hemos notado que ha comenzado ya a darse ciertos casos de inseguridad, que tienen que ver con hurtos, robos, y bueno, desde el Consejo se trabajó esta normativa que tiene que ver con la protección de nuestros menores. No se trata de buscar la criminalización del menor, ni pensar que todos los menores que andan en la calle en horario nocturno van a estar haciendo algo mal, sino buscar, al contrario, protegerlo y tener medidas preventivas desde la policía, desde las fuerzas de seguridad, desde los juzgados de familia, y desde las áreas sociales del propio municipio, para ver qué está pasando por ahí con estos chicos que a lo mejor están circulando en horas en las que no son seguras para ellos. Por eso es que se comenzó con esta normativa. Valeria, buen día. Te habla Victoria. Quiero consultarte cómo la ha tomado la ciudadanía de Naschel, porque teniendo en cuenta es un rango de edad que los niños como que buscan, ¿no? Salir a la noche con los amiguitos, estar ahí tomando un helado, por ejemplo, a esa hora. ¿Cómo la ha tomado la ciudadanía y los padres también, no? Mira, en general se ha tomado bien. Ha habido opiniones en contra también, por supuesto. Pero en general los padres lo toman bien. También es esto, darle un poco de protagonismo al rol de los papás. Bien. Queremos que los chicos no puedan ir a los buqueños de 15, no puedan salir a tomar un helado, sino que se den en entornos seguros, en donde los papás también nos comuniquemos entre nosotros. Yo soy mamá también de cuatro niños y tengo distintas edades. Entonces creo que se trata un poco de eso, que entre los papás nos organicemos, veamos dónde están los niños, cuidemos esa, tomemos esa responsabilidad de cuidar los horarios en los que ellos circulan. Porque a veces los chicos, por una cuestión de rebeldía, como ustedes dicen, nos dicen que están en la casa de un amiguito o que van a hacer una pijamada y a lo mejor después no están en ese lugar y los papás a veces ni nos enteran. Muy cierto. Esto es esto, es un entorno de seguridad, no portarles la salida, ni que los chicos se sientan prisioneros, ni mucho menos, sino que los papás estén un poco más atentos y alertas a todo esto. ¿Cuáles serían, en este caso, las sanciones, teniendo en cuenta, bueno, por ahí si hay un chico, un chico, un grupo de chicos menores de 16 años, ¿cuáles serían las sanciones que no estén acompañados de un mayor? Bueno, en principio la policía lo que va a hacer es cuando identifica a algún joven o adolescente que presuntamente pueda ser menor, porque no necesariamente va a saber, lo que va a pedir es identificarlo, buscar la identificación del menor, acercarse a ellos, charlar con ellos en un ambiente también ameno, no se trata de... Claro, que te asuste por ahí la policía. Claro, que los chicos sepan que la policía está para resguardarlo. Entonces, que ellos puedan manifestar, mostrar la identificación. En el caso de que el policía note que se trata de menores y que no están bajo la supervisión de un adulto responsable, lo que va a hacer es contactar, pedirle a ese joven que se contacte con sus padres, con algún adulto responsable, que pueda venir al lugar a retirarlo. En la primera instancia lo que se va a hacer es tomar los datos a través de un formulario que va a estar armado para eso, para identificar al adulto responsable que lo retira. Y el policía va a informar de esto al sector de servicios sociales y al juzgado de faltas que tiene el municipio, para que se pueda ahondar un poco en la cuestión de por qué ese menor se encontraba solo, fuera de su casa, en un horario que puede ser peligroso para él. En la primera instancia es esta, es notificarlo, ver qué pasó, llegar a una instancia de conocimiento. Y si esta situación persiste, con el mismo menor, que se vuelve a encontrar en la misma situación, bueno, ya comienza con ciertas sanciones económicas que no es por ahí lo que busca la normativa, pero bueno, tiene que estar también detallado eso para que llegado el caso se pueda aplicar. Y llegado el momento en que esto se repite, también se va a informar a los servicios sociales, como por ejemplo el juzgado de familia, para que ella pueda citar a esos papás, pueda conocer la situación de ese menor. ¿Por qué? Porque puede pasar que a lo mejor los papás trabajen en un horario nocturno y ese niño anda a lo mejor en la calle porque no hay nadie que lo supervise. Entonces, un poco ir buscando entrelazar desde lo social, armar este tejido que por ahí está tan roto ahora, y ponernos a disposición también de esos papás, a ver qué está pasando, por qué es que no están pudiendo contener a ese menor. Intendente, para ir cerrando, la pregunta tiene que ver si vino alguna consulta desde otras localidades con la intención de imitar o replicar la medida. Sí, sí hemos tenido consultas de diferentes localidades, de hecho mucha repercusión del tema, y entiendo que también hay gente de otras localidades, sociedades que están haciendo encuestas y consultando a la ciudadanía porque les parece una medida que en algunos sectores se puede implementar. Cada lugar tendrá su particularidad. También hay que analizar cómo es la situación en cada lugar. Nosotros creemos que Nachel es un pueblo que todavía podemos controlar, podemos conocer qué es lo que sucede, y tenemos que ir trabajando en materia de seguridad. Más allá de que sea un pueblo chico, uno no está exceso de que sucedan cosas, y hay que empezar a trabajar cuando se puede ya todavía controlar la situación, y bueno, no esperar que pase algo grave para tener que ver qué hacemos en esta materia.